Esta es la parte 5 y final de la batalla entre los Orcs de Xavier y los Blood Angels de Mach. En la batalla de Blood in the Sands of Freyja, una emboscada Orc en el turno 4. Van los cohetes con tres directos. Tres para arriba con re-roll. Arro y re-roll. Dos y el re-roll. Ahí están los tres. Con re-rolls. Nano Mouse, Mickey. Y paso dos, se muere una. Exactamente. Ok, las motos siguen ahí. Ahora estos muchachos. Pues ya no alcanzo a sentarme las motos. Desviación. Ah, se va, se ultra va. Creo que no. El día siguiente. Ok. Ahí se quedó. Direct hit. Cinco y seis. Y dos. Dos hits. Casi como si hubieran sido directos, pero garantizados. Y los dos los fallan, va. Estos dos? Sí, los dos frontales. Dos motos menos y tienen que tirar morales. Tira morales. Y van las tiradas legendarias de moral de Xavier. Esos se quedan hasta que muera el último. Es ok, el asalto entonces vas tú primero, que vas a hacer un challenge, me imagino. Sí. Y se van a dar en todas sus manos. Bueno, tiene tres, ¿no? Una vez así se le dio. No. Sí. No, bro. Sí, ya, ya déjame sentar. Aquí ya tienes guacamayas, bro. Falsas. Y fallan todos. Disposivos. Porque tienes weapon skills de cinco. Todos. Todos. Y otra vez, de dos para arriba. Como un solo dos que tenga, ya lo sentaste. Ya está, muerto. Es muerto. Moral. El otro tira moral. Porque ya le mataron a todos los moscachos. Y vaya. Se va. No pinzas, mames. Tira un dado, suma tu iniciativa. Y tú tira un dado y también suma tu iniciativa. Ah, ya la pasaste. Se es más iniciativa de este güey. Ya, ya la pasaste. Qué vergüenza me das. No, pero va de pompis. Es un dado de seis. Ataques de fuerza diez. Resolvamos esto con un juego de Halo. Mendigo. Sabes a qué le tiras. Tres ataques. Y todos. Y no, I feel no pain. Porque es fuerza diez. Están muertos tres. Viene, viene. Ahí está. Pasas la moral. Ahora de tres para arriba. De tres para arriba. Ya ves cuando. Lo fallas. Y he hecho toda la vida esta barrida. Al todo disparar los visiles de crack sobre las unidades más numerosas. Yo era casi concentrado. Esos casos desgraciados. Quieren los procesos. No, no. Esos desgraciados. Yo cuando los vi dije. Matenos. Esos. 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 Esas motos se van de lado. Esos. Ay, güey. Esos. Disparos. 48. Perverso. Dos. Serían catorce veinticuatro 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 veinticuatro. En el otro en dero caso. Y. Uno no. Uno no. Uno no. Y lo pasan. No manches. Uy. Para las motos. Votos. Votos. Perfecto. Y. Fallan esos. Y otra vez. Y van a fallar. Tres hits. Y los tres. Tres hits. Tres hits. Y falla uno. Roll. Y lo pasan. Excelente. Pues todos estos fuckers. Tres hits. Si te pongas diez musicas. Son. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dos. Dos. Tres. Cuatro. No tengo re-roll porque él tiene a mí. Ya no más. Ya estamos re-roll. Re-roll. Esto es re-roll. Está en poca madre. Uy. Quiero llevar Fino B. Fino B. Hijo de ese muere. Se muere. No. Ese no. ¿De dónde? De estas. De estas. Eso es de ella. No pinche. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis tembló. ¿Uno? Tres helados. Tres. Otra vez. Tres para arriba. Tres. Tres. Y ya está en pequeñito. Un re-roll. Un re-roll. Seis está en pequeñito. Otra vez. Todo es lo que pasa. Sí, no, no, no. No, no, noo, no. TanAS para de disparo. Un... dos, tres. ¡Dos. Tres. Tira como... ¡El pata de mula! De Dichangaro. Pega uno. Pega. Y save de tres para arriba. Aunque sea por la espalda, lo toma como bebé y se muere Yo te puedo decir una cosa más Estás bien comedado Bien frito Bueno, mejor no me muevo Disculpa Bueno, va primero el poder Ahí está Se divide el poder Dos blastos aquí ¿Hasta el sargento puede disparar? Estos pueden también disparar Y se desvía Cuatro, cuatro figuritas Ahí se queda Le pegó un uno Y uno más Puedes tirar al piso y tendrías seis De eso nada ¿De cuántos? Seis Excelente Muy bien muchachos Movimientos No puedo trepar Tienes el re-roll esta vez Fíjate que tal Cuatro ataques Suficientes para matar a todos Tienes que ser un trictivo moral Y nomás nos saques uno Y todos pegan Todos estarían muertos Tienes que sacar de tres para arriba Lo pasas Y sería fuerza ocho contra catorce ¿De seis para arriba? Tienes que sacar dos seis Tienes que sacar dos seis Tienes que sacar dos seis Tienes que grabarlo porque va a salir el seis wey No Uno no, pero tienes el re-roll Ahí está, ahí está el seis Ahí está el seis Por uno Y uno más No puedo seguir movimientos para terminar mi fase de movimientos Tres Seis Nueve Diez Once Y doce Warlord ¿Va? Ajá Doce contra uno Contra uno Tú te llevaste First Blood Sí Doce Uno Estaré destinado a nunca ganarte No Una batalla muy difícil Pero finalmente una victoria Ork Gracias por estar aquí con nosotros Nos vemos en la siguiente